¡Pertí, perdí, perdí! ¡Para marina! ¡Para marina! ¡Para marina! Jumlah engangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangan Uh, coba dulu cari-cari Perocokan Untuk bual Bila ada tambahan Tambahan Kering sudah rasanya air mataku Menetesi di pipiku Menangis merata perinya nasib Entah sampai kapan aku begini Langit sebagai atap rumahku Dan bumi sebagai lantainya Hidupku melusuri jalan Sisa orang yang aku makan Wih, sekolah ini cantik kali Ingin kali lah ke sekolah ini lagi Baru-baru mama aku gak punya uang Harusin putus sekolah Ingin kali lah ke sekolah ini Mak Ya Rena Sini lah Itu lah ada gambar itu Bapak Jokowi Bapak Jokowi Tapi semalam yang menang Kan oke Oke gak sih Loh Iya lah Rena Kan belum habis Masa terjabatannya Rena Nanti udah habis Baru Itu Pak Prabowo yang disitu Loh Berarti nanti gak hapus Mak Berarti gak dihapus Yang gak ditempelkan disitu lagi lah Tuh Tampilnya sampai itu Mak Pak B Sampai itu Pak Ini simul sini ya mak Kesana ya mak Kesana Kesana Tampilnya Iya Rena Iya Rena Buru gak kayak gini ya Rena Siang senior Iya Rena Ini ada sampel ya Rena Ayo mak kita Lipi Uang 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 Udah 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 Ia ada bacaannya nih Mak Apa Rena Rajin pangkal pinter Mak Pandai P I Pinter T Pandai Rena Ya gak main lah sekolah Mak Sekolah lagi Teoni Mak mirip mama Coba sih Iya Akan mirip Aduh Lena Gila sama temboknya Tau Betanda Ini Kan sama mama sama temboknya Ini Ya Mama Tau 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 Pero si no. Eso no lo es más. Má. Ahí va a jugar, porque nos vamos a jugar. Ah, hay una misma energía. Sí, hay otra cosa, hay otra cosa. Yo, hay otra cosa, ¿ok? Sí, sí. ¿Por qué es así? ¿Se tiene que ser un hijo? ¡Adiós! ¿Apá, apá, ¿a qué me gustó? ¡No lo más, ¿por qué me gustó? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es el hijo de 2000? ¿Qué es lo que más? ¿Ah? ¿Eso es como tante Selfie, ma? ¿Amano Ren? ¿Y lo más? ¿Eso? ¿Eso? ¿Ah? ¿Cómo se... ¿Eso es más malo? ¿Eso es que René que me gustó esto? ¿Ya es lo que es el hijo de ahí? ¿Qué es lo que me hacen? ¡Dá, pangirlah esa neca. ¡Dá no te muen papá! Pero se me hacen, por qué me llané, lo que tenga Duygusal degustada. Es chrisa, ¿está bien? Pero tengo quien me llané con el niño por ahí, ¿qué es un viejo ya? ¡Ayúda me llané, está claro! Ayúdan, pues, si mi vida la vida, siempre me llané, yo soy yo mientras que nunca se amén, ¿qué pasa? Reyn... ¿qué hago? ¿Qué hago para qué usar ese lo que se cuide es que me llané? Ya, 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 ya. Ada apa, deh? Wih, Maren nggak pandai lho main bola kayak gitu. Maka, ya, 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 ya. Haylo si bien cómo nos refiro al finie lo lo agimos a real low en no nosotaba tambahan ike y Lucas también burra ya que me volante es un aldo mas a perempuan manbola me quapa tantas HP itu apa ini en tujual dijual bertambah-tambahan wang jajan dirumah buka patates en pedaz susahkan ilete tapi enggak papa la yang menghibur diri tante y Fue para protesta. ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? no, no pasa nada mismo ¿Dónde la bola la la? ¿Dónde la bola? ¿Se es lo que? Es aquí y rena Está en el fondo Necesito, el fondo ¿No puedes ir ahí? No sé si no se rena ¿Se enllando ya? ¿Se está en el fondo? ¿Se fue? Seguiremos wih selfie jago juga kau sel kayak bupon Oke siapa takut ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete al canal!